Sí, buenas noches. Recién participamos de la asamblea con un compañero. Ya lo veníamos conversando hacía unos cuantos días y sí, hemos decidido presentarnos, participar con una lista en las próximas elecciones de la directiva de ADEOM. ¿Qué número llevarás aquí? La lista 1. Ya la tenemos. Sabemos que la lista del actual presidente va con el número 3 y bueno, nosotros vamos a ir con la 1. Vamos a presentar con ese número de lista. ¿Y quiénes te están acompañando? Nos acompañan compañeros de distintas reparticiones, compañeros de vialidad, de talleres, Raúl Fernández, Marcelo Sáner, Maxi Rodao, entre otros, son muchos. También hay un fuerte apoyo del interior, de los compañeros del interior. Bueno, la verdad que se armó un grupito lindo, con gente joven, que va a hacer sus primeras armas en el sindicalismo y con gente que ya ha estado también. Lo que está bueno, Jorge Silva, otro compañero que también nos va a acompañar en la directiva. Así que bueno, nos vamos a presentar y bueno, este país... ¿Y por qué presentarse en este instituto? Consideramos que es un momento vital. Sabemos que hay un presupuesto quinquenal que va a entrar cuando asuma el nuevo intendente. Consideramos que en estos cuatro años ADEOM ha perdido un poco de rueda en ese sentido. Nosotros siempre fuimos convencidos de que la herramienta es el diálogo. Lamentablemente esta comisión directiva no ha dialogado. Ha habido un corte importante de diálogo y vos, para poder conseguir, para poder tener logros, tenés que dialogar con tu patrón. Consideramos que nuestra presencia en las elecciones es buscando eso. Y donde nos toque en la directiva, si nos toca ganar o si no, vamos a apelar a eso, al diálogo para poder avanzar en muchísimas cosas que se han perdido en estos cuatro años. Es lamentable, yo nunca lo compartí, pero bueno, en caso me toque ganar o me toque perder, voy a estar en esa directiva porque entiendo que el voto, confianza de los compañeros, hay que estar allí al frente. ¿Entendrán el balance hoy, Will? Sí, el balance en realidad siempre es discutible. Es decir, en lo personal me abstuve porque no me quedó muy claro, no lo entendí bien y es muy poco tiempo. Pero es normal en este tipo de asambleas que los balances a veces generen dudas porque es mucho, es un balance de dos años, muy grande. ADEOM tiene gastos muy variados, entonces te cuesta a veces entenderlo. ¿Y la fecha que coincide prácticamente con la fecha? Y bueno, esto es producto también de la pandemia que nos fue llevando a esta fecha. Digo, lamentablemente vamos a estar muy cercanos a elecciones municipales pero no tendría que intervenir en nada, ni interferir en nada porque es una elección sindical y por lo tanto no tiene que interferir en lo que es la departamental. Han sido ataques personales que nunca los compartí. Yo no voy a hablar de compañeros, no voy a hablar más de ningún compañero, sea rival, no voy a hacer ataques personales. Como lo dije en un programa de Fabricio, tengo 23 años de servicio ante la Intendencia, he trabajado con todos los gobiernos. Me considero un funcionario, un buen funcionario, no soy un fenómeno, solo un buen funcionario, pero le gusta hacer bien su trabajo. Me conocen, los compañeros me conocen, he estado siempre en el mismo lugar, por lo tanto no tengo mucho más que aclarar en ese tema. Mi trabajo es responsabilidad como cualquier compañero, un maquinista tiene responsabilidad también, por lo tanto no lo veo definitorio eso.